LUCERO SALDAÑA Soy Lucero Saldaña, diputada federal del Estado de Puebla, cuarta circunscripción. Recuerdo cuando empezaba, tanto en lo local como en lo federal, pues la poca participación de las mujeres. Y hoy que tenemos una legislatura de la paridad, cómo no recordar todo lo que hemos vivido, pasado y dar reconocimiento a quienes nos han antecedido en estas luchas y causas y a quienes hoy están llegando con muchas oportunidades de poder contribuir. Quienes cuestionan si debe estar el mérito. Recuerdo que cuando era senadora, fui a pedir la firma de mis compañeras y compañeros. Y una compañera me dijo, Lucero, solo porque tú me lo pides, pero ¿tú crees que todas las que están aquí tienen la capacidad para estar en el Senado? Y le dije, a ver, voltea, si todos los que están aquí tienen la capacidad para estar. Y dijo, te la firmo. Hoy, pues después de 20 años, hemos construido a nivel constitucional lo que es un Congreso paritario. Nos ha colocado a nivel mundial en ser el quinto país con mayor número de mujeres en el legislativo. No así, por supuesto, en las presidencias municipales, que ese es el reto. Por eso, hoy se está hablando de paridad horizontal y vertical. El hecho de que hoy estemos más mujeres participando, pues significa que vamos precisamente a ver y aportar temas que nos interesan. Es la primera vez que soy diputada por lista. He tenido la oportunidad de ser legisladora en siete ocasiones. Desde diputada local, diputada federal, en tercera ocasión, dos veces senadora y constituyente de la Ciudad de México. Por eso, creo que nuestra participación debe ser contundente y ahí sí, por encima de partidos. Gracias. 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 Gracias.